Vamos con las tres últimas partiditas del duplicadete este. A ver, esto es lo que dijimos antes. Defensa, defensa, defensa. Esta en defensa. Tiró ahí el mago eléctrico. Quizá tenía que haberlo tirado un cuadradito más atrás porque me queda vivo. ¿Tiré espejo? ¿Con qué tiré el espejo? Ah, con el mago eléctrico. Ya lo veo. ¿El mago ha golpeado torres? Yo no. Me va a tirar por el otro lado, ¿verdad? ¿No? Prefiero no. Joder. A ver. Me va a tirar. Eso sí que llega... ¡Joder! Lo tiene todo Lo tiene todo, papi Lo tiene todo, papi Quiero fly, quiero body Quiero mucha sabrosura Se me está complicando aquí El temán El temario Tío, no llego ni a golpear la torre Eso me parece una falta de respeto, ¿no? Ni una Es que no golpeo ni una Se me cae el moquete Tío Me está ciclando mejor que yo a él No me lo puedo creer Mierda Una Vale, 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 vale Una de las veces Se le hemos logrado Liar ¡Defense! 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 ¡Caballeros, caballeros, caballeros, caballeros! ¡Siempre caballero! ¡Defense! ¡Defense! No sé por qué he tirado eso por ahí Por hacerle un gasto innecesario Que no va a utilizar ¡No! ¡He tirado algo que no quería! Ah, no, no Pensé que había tirado los rompemuros otra vez, tío ¡Defense! Tío, creo que no estaba gastando tan mal el elixir Como para... Que no llegase ni una vez Menos mal que eso, coleo Vale, 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 vale Ojito, ¿eh? Ojito A ver Joder, otra vez este mazo Antes... No es exactamente el mismo Él empezará con princesa Princesa Está tanqueando el bárbaro, ¿eh? Ahora defiéndeme esta No, no me va a llegar Bastante tocado, ¿eh? Ese dragón infernal Yo creo que si me toca torre Toca muy poco Vamos a tirar esto aquí Por seguir pokeando la torre ¿Se ha rendido? Se ha rendido Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bueno Se lo defendimos bastante bien No se esperaba eso yo creo Y Boris, muchísimas gracias compañero Vamos a por la última de las victorias Que nos faltarían Vamos a ver Lo típico es empezar con arqueras Haciendo split Lo siguiente es tirar el espíritu Pero yo voy a tirar el mago Lo siguiente sería tirar Otro mago Y ahora Me tirará un principeso En la puerta Y con esto La lío Porque quería curar el mago de hielo Pero no me cura nada Bueno me curó el príncipe ¿no? Porque justo cayó tal Y ahora debería tener yo más elixir que él Para poder tirarle esto No es mucho más daño Pero Se lo Defiendo igual que me lo ha defendido él Similar Ahí que haces Esto más alegre Me voy a decir una palabra Dime, dime Tirará otra vez su príncipe Tirará otra vez su príncipe Me va a volver a hacer la misma Que tal Ezwa No, no me intenta hacer la misma 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 He sido bobo No sé por qué he tirado el gigante por el otro lado La verdad Positivo Y negativo de todo esto Nada Que me la tira él y yo no Positivo, no tenemos hechizos para defender Para tirar la torre Negativo Que... Vale Aldo, pues tú me llevarás bastante Carnal, sí, sí sé lo que es Carnal Y nos llevamos esto Pues bastante bien Nos llevamos esas partiditas Nos llevamos las últimas ¡Ey, ey, ey! Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido Quería hacer un print pantalla Pues nada chicos Hasta aquí el desafío de mazo duplicado Y... Y poco más ¡Suscríbete al canal!